A ver, Quinto, explícame qué haces para estar tan enérgico siempre. Pues eso no, porque es la primera vez que lo hago. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo debate. Bastante tiempo ha pasado desde el último y la verdad es que no encontraba un tema interesante, pero luego me puse a pensar y dije, coño, un tema que tenemos prácticamente desde el principio y que hace poco, poco es Zou, ¿vale? Poco, volvió a salir ese tema y nos lo recordaron y es básicamente el que voy a plantear en la pregunta. Debate Time. Pregunta simple pero compleja. Ubicación de rastel. ¿Dónde creéis que estará la isla legendaria? A poder ser, justificadlo un poco, Nakamas. Ya sabéis cómo funcionan los debates en este canal. Yo voy a Twitter, pongo, pues en este caso, esta pregunta, por ejemplo. Los Nakamas me respondéis, yo selecciono algunas preguntas al azar y, bueno, dentro del azar, pues si son, pues, consentido o así. Una opción bastante posible es que esté en Murcia. Entonces primero habrá que encontrar Murcia. Pues yo las selecciono y las pongo aquí y las comento. Pero primero siempre suelo comentar mi teoría al respecto, pues, sobre el tema que he propuesto. Me da mucha rabia porque entre mi teoría y la de los Nakamas y que yo respondo un poco a la opinión de los Nakamas, se suelen quedar bastantes pocas respuestas. Entonces, como me he percatado de que se pierden muchas respuestas interesantes, lo que tal vez hago de vez en cuando es un debate, pero en directo, pues, leyendo bastantes. Así podemos estar una hora, una hora y media o lo que queramos, leyendo teorías, pues, de los Nakamas y yo respondiéndolas y hablando un poquillo también, pues, con el chat y todo. Pero bueno, que eso ya lo veremos. Vamos a empezar con primero, pues, mi teoría sobre Raftel. ¿Dónde está la isla legendaria? Bueno, mis teorías, supongo que muchos ya os habréis dado cuenta, funcionan primero en base a ir descartando cosas y luego ya, pues, sacamos un poco la imaginación. Y lo primero que descartaría, sinceramente, es que Raftel sea una isla corriente, que está al ras de la mar como cualquier isla. Puesto que esto implicaría, básicamente, que ya solo por probabilidad, un Yonkou, un pirata cualquiera, un Shichibukai, un marine, uno del gobierno mundial, quien sea, por casualidad, puede haberse topado accidentalmente con Raftel, cosa que es imposible, Nakamas, a no ser que sea una isla que está ahí, que todo el mundo crea que es una isla y resulta ser Raftel, cosa que dudo. Con lo que, en principio, descartaría que sea una isla que está al ras del suelo. Por ende, ya quitamos bastante territorio. Otro punto importante que se nos reveló en Zou es que existen cuatro Road Poneglyphs que indican cada uno la ubicación de una isla y la intersección, es decir, la cruz que se forma entre esas cuatro ubicaciones es donde se encuentra Raftel. Pero claro, aquí volvemos a lo mismo de antes. No tiene por qué ser cuatro ubicaciones que estén al ras del mar y que sean cuatro islas, por ejemplo, y que el punto esté en medio, porque de esa manera, conociendo tres Road Poneglyphs, ya sabríamos, porque a la mínima que tengamos tres puntos, no hace falta sacar el cuarto para deducir que entre estos tres está aquí. Con lo que, entonces, algo hay que buscar para que sean cuatro los Poneglyphs necesarios sí o sí. Entonces, lo más lógico podría ser pensar que tres ubicaciones sí que están efectivamente al ras del mar, pero otra está, pues ya sea en una isla submarina, en una isla del cielo, o en cualquier otra altura para indicar la altura de donde se encuentra Raftel. Aquí ya vamos consiguiendo coger un poco de forma, ¿no? Una isla submarina, una isla del cielo, algunos taraus que dicen que está por ahí por la luna, cosa que ya descarto desde ya nacamas. Y luego otros sitios ocultos, como puede ser la Red Line, o, bueno, directamente la Reverse Mountain. Ya sabemos, bueno, yo creo que el 90% de la gente que ve One Piece ya conoce la teoría, o ha visto, o ha deducido en algún momento que Raftel puede estar en la Reverse Mountain. Pero claro, es que dentro de la Reverse Mountain podremos tener, pues, la parte subterránea de la Reverse Mountain, que el propio Reverse Mountain sea Raftel, que esté dentro. Hay varias opciones. Y yo creo que una pista bastante clara también de que Raftel está en la Reverse Mountain es algo que a mí, para mí, no es un dibujo random, ni mucho menos un diseño random, y son los pantalones de Sanks. Lo he comentado en más de una ocasión, y para los que no sepáis de qué hablo, aquí tenéis la imagen de Sanks. Mirad los pantalones. Es como si fuese una conexión de islas, concretamente una conexión entre Reverse Mountains. Lo que pasa es que me parece un poco incoherente, o incoherente, pues, que de repente encontremos más Reverse Mountain. Entonces, lo tomaré simplemente como un diseño, pero que está dando a entender que algo importante hay en esa isla, y que es algo más especial, aparte de la forma para llegar al Grand Line. Porque es que, además, si lo llevase un pirata, como Foxy el Zorro, o como Pika, por ponerles algún ejemplo, pues, bueno, igual no tendríamos que darle importancia. Pero estamos hablando de Sanks, un Yonkou que, según palabras del propio Oda, es el pirata actualmente más cerca de ser el rey de los piratas, y que, además, tiene conexión directísima con el antiguo rey de los piratas. Estuvo en su tripulación, estuvo con el hombre que pisó Raftel en más de una ocasión, además. Con lo que no tendría como dato irrelevante esos pantalones, de verdad, por justo por quién es, por ser Sanks, y simplemente lo tomaría eso, como un dato bastante revelante, y que yo creo que Sanks puede tener, puede dar pistas importantes a lo largo de la serie. Entre esto, y bueno, y las clásicas teorías que confirman bastante que están en la Reverse Mountain, yo también opto por que esté ahí, en la Reverse Mountain, pero no que esté precisamente debajo y que haya que voltearlo para encontrar Raftel y por eso sale la neblina, por el contraste de temperaturas y no sé qué. Nada de eso, porque si tuviese que voltearse toda la Reverse Mountain, obviamente el mundo se daría cuenta, se enteraría. Con lo que tenemos que descartar que está debajo de la Reverse Mountain. Y para revelaros, pues, donde yo creo que está, concretamente, vamos a juntar dos hechos bastante importantes, probablemente, del siglo vacío. Uno, la Reverse Mountain, o lo que viene a ser un poco la Red Line, en general, e Im. Im es considerado, por lo menos para el Gorosei, y entonces nosotros también tenemos que suponerlo un dios. Un dios, pues, para todo el mundo. Es un poco, pues eso, básicamente el dios de todo el mundo. Y yo siempre he creído también que tiene la Akuma no Mi de la creación. Y de ahí, pues, bueno, algo muy comentado, que es que el propio Im fue quien creó la Red Line. Ese muro, pues, que a fin de cuentas, no viene a ser más que un limitador para la libertad de los piratas que desean navegar libremente por el mundo sin muros que les impidan ir de una zona a otra. Al final, esto nos lo ha inculcado bastante Oda, y sobre todo el mismísimo Luffy, que el rey de los piratas es el hombre más libre del mundo. Y ahora mismo, esa libertad está bastante cortada por el gobierno y por la Red Line también. Es muy posible que Im provenga del siglo vacío, donde, pues, también habitaban los Di, y muy posiblemente fuesen los que habitaban en ese reino antiguo llamado Raftel. Posiblemente Im fuese el enemigo principal de aquella época del siglo vacío en la que se enfrentaría contra los Di, esas personas que muy posiblemente habitarían en Raftel, dándose un enfrentamiento entre los Di y los que actualmente están consolidados como el gobierno mundial, pues donde en esa época probablemente estarían Im junto a los cinco del Gorosei y a saber, pues, un ejército más. Si echamos un poco la memoria para atrás en la isla Yoyin, recordamos que Joy Boy pidió disculpas a la reina de aquella época de la isla Yoyin porque no consiguió cumplir su promesa, una promesa que en principio desconocemos, pero que yo creo que sería ganar esa guerra contra Im y los demás para obtener la libertad. Una libertad que estaba siendo cortada por estos, por los que hoy en día se llama el gobierno mundial. Pero no pudo cumplir esa promesa, cayó derrotado ante los que se coronarían en ese momento como los vencedores, como el que tendría todo el poder del mundo tras esa batalla que probablemente decidiese quién tuviese el poder, los que actualmente se llaman gobierno mundial. Y claro, ¿qué hicieron para ocultar toda esa guerra, toda esa batalla, ese debacle que crearon Im, el Gorosei y su ejército, probablemente ante Raftel, ante todos los D, esa masacre que hicieron? Enterrar Raftel. Im en ese momento crearía la Red Line, básicamente enterrando Raftel, siendo coronado por lo que hoy en día conocemos como la Reverse Mountain, básicamente la que corona Raftel, el bando de los derrotados. Y al otro lado del mundo, precisamente, pum, totalmente enfrente, bueno, atravesando el mundo totalmente enfrente, estaría el otro bando, los victoriosos, los ganadores, Mare y Joa con Im, siendo coronado por el mismísimo trono, por todo el palacio de Pangea, el trono de Im y el mismísimo Im. Y con esto terminaría, pues, esta parte, esta opinión mía, digamos, de dónde se encuentra Raftel y la razón por la que se encuentra ahí. Ahora, después de toda esta pedazo de turra que os he metido, ahora entendéis por qué quiero hacer un directo, vamos a pasar a algunas de las opiniones de los Nakamas, a ver qué nos comentan. ¡Vamos para allá! Alejoso comienza con algo simple, pero que tiene todo el sentido del mundo. Yo siempre he opinado que la X marca el lugar. Y ahí vemos cómo está, efectivamente, pues, la Reverse Mountain, la X en todo el medio del mundo, algo, pues, muy lógico y de la piratería. Y me parecería muy bien que el tesoro, digamos, pues, el One Piece, esté totalmente basado en la piratería, en el sentido de ubicación. Es decir, donde está la X, está el tesoro de toda la vida de Dios en los mapas de los piratas. Pues, en este caso, también podría ser así. De hecho, antes he leído por algún comentario también que, casualmente, pues, si cruzamos la Red Line con el Grand Line, se forma una X del tesoro, donde el medio sería, pues, efectivamente, bueno, podrían ser dos. O la Reverse Mountain o Mare y Joa. Pero que, vamos, que a mí no me parece mucha casualidad eso. Yo creo que está hecho totalmente intencionado. Julián de Farias también comenta una cosilla interesante, algo que lleva siendo bastante misterio en One Piece y que tampoco le estamos dando últimamente tanta importancia. Comenta lo siguiente. Me rehúso a pensar que está dentro de la Red Line. Estoy en contra de la teoría general. Creo que está en el Mar Muerto, donde estaba Thriller Bark. Me parece apropiado. Ese mar es inexplorable. Tiene sus misterios. Y aunque Brook ha navegado, ahí lo hizo a la deriva. Sin mapa ni tripulación. Además, recuerda esas sombras negras que vimos al final del arco de Thriller Bark. Puede que esas sombras tengan algo que ver con Raftel o sean parte de Raftel. Seguro que muchos de vosotros en cuanto lo visteis os quedasteis loquísimos en ese momento de Thriller Bark cuando terminaba que veíamos como 3, 4 torres súper largas como con dos brillos ahí arriba como si fuesen ojos. A día de hoy seguimos sin saber qué son esas sombras enormes con ojos o con dos luces que emulan ser ojos porque tampoco tienen por qué ser ojos, pero lo parece. Y Oda sinceramente no es un hombre de dejar las cosas así a la deriva que nos quedemos ahí loquísimos y luego no sepamos nada. Eso está hecho ahí por algo. También se ha aterrizado mucho que pueden ser las ubicaciones a las que los Road Poneglyph mandan y que dentro, en medio, estaría Raftel. Es otra opción también bastante a plantear. Pero yo, repito, no creo que esté así en medio del mar de repente que vale que está en el triángulo este donde estaba Thriller Bark en ese momento. Pero aún así, a mí sinceramente eso no me termina de convencer. Ahora, esas sombras tienen algo. Ya sea con Raftel o no, es algo muy importante en la historia y que va a aparecer y vamos a decir cojones con el puto Oda que nos lo metió hace 600 capítulos y hoy nos lo demuestra. Lo va a hacer, lo va a hacer Nakamas. Al Beko 12 plantea lo siguiente. En mi opinión, creo que Raftel está cerca de Elbath y que los gigantes están protegiendo la isla legendaria. Y solo dejarían pasar a Luffy sabiendo que es el elegido para ser el rey de los piratas. Para mí eso no tiene, de hecho, bastante sentido a mi parecer. Lo que pasa es que, claro, no voy a poner solo lo que a mí me parezca bien. Lo pongo porque igual a alguno de vosotros os parece una buena opción. A mí personalmente no me convence. Ahí ya estaríamos dando una dependencia extra a ser el rey de los piratas. O sea que no es el rey de los piratas aquel que está destinado a serlo o se lo ha ganado, sino quien es una raza como los gigantes decida que sea el rey de los piratas. Para eso probablemente, pues, Loki, el rey de Elbath, muy probablemente, si tuviese acceso a eso, pues sería él directamente el rey de los piratas. Y eso no puede ser así. El rey de los piratas tiene que ser alguien, para empezar, el hombre más libre del mundo con lo que nadie va a decidir quién tiene esa libertad más que esa misma persona. Y aparte que entonces, de ser así, no haría falta los cuatro Ruth Ponyglyph que indiquen no sé qué y tal. A la mínima que te lleves con los gigantes o lo que sea, ya pueden revelarte que está ahí. Raftel, a día de hoy, es un territorio que nadie conoce dónde está. Como muchos Shanks, Vaggy tal vez, Nekomamusei no Arashi, o Im y esos bandos del gobierno mundial, pues como el Gorosei y compañía. Pero no creo que haya una dependencia tan grande en los gigantes. Estaríamos dando a Elbath una importancia que ni tan siquiera Wano, que está directamente relacionado con el siglo vacío, con los Di, con el clan Kozuki y todo esto, tendrían. O sea, ni Wano tendría tanta importancia. Y yo sinceramente creo que a lo que países, razas se refiere, yo creo que Wano es lo más cercano que nos vamos a encontrar junto a Zou y los Mink a Raftel. Y por último, Jose nos comenta otra opción también, pues que yo creo que no le falta razón y dice lo siguiente. Yo creo que Raftel va a ser una isla parecida a la Isla del Cielo. Con esto quiero decir que los que quieran llegar a ella tendrán que hacer algo específico como para subir a la Isla del Cielo necesitabas la Knock Up Stream. Igual necesitan leer los cuatro Road Poneglyph para saber cómo desbloquear, por decirlo de alguna manera, el acceso a Raftel, pero que solo puedan llegar a Raftel los que lean los cuatro Road Poneglyph. No estoy de acuerdo con lo de que vaya a ser una Isla del Cielo o algo por el estilo, pero sí que creo que los cuatro Road Poneglyph van a ser primordiales, ya no solo por ubicación, sino porque de una manera u otra también te van a dar ese acceso a Raftel, como tú dices, desbloquear el acceso a Raftel. No creo que sea una... Por ejemplo, suponiendo que está en la Reverse Mountain, dentro de la Reverse Mountain, sepultado, como estoy diciendo, no creo que sea tan fácil como encontrar un túnelcito y entrar por ahí, sino que tienes que tener alguna serie de condiciones, por ejemplo, las armas ancestrales. Tal vez, solo se pueda entrar desde debajo, o sea, pues como para bajar a la Isla de Ojin necesitas bajar, pues... Baja... ¿Qué gilipollez acabo de decir? Básicamente que para poder acceder a la parte sepultada de la Reverse Mountain, es decir, Raftel, haya que ir por debajo. O sea, si esto es Raftel, aquí está la Reverse Mountain y se sube y se baja, ¿vale? Pues que mediante, por ejemplo, Poseidón, que puede manejar los Reyes Marinos y todo esto, pues bajemos para poder entrar por debajo. Yo creo que es una opción, por ejemplo, bastante importante y que estaría dando esa necesidad de tener algo más que no simplemente saber dónde está, porque así, por ejemplo, mediante Shirahoshi y Poseidón ya tendríamos esa importancia extra de las armas ancestrales. Tal vez hace falta entrar única y exclusivamente con Plutón, que sabemos que es otra arma ancestral y es un barco, según los planos que vimos de Frank y por lo menos era un barco, entonces tal vez tiene que ser pues ya una mezcla ahí de todo en plan, pues Plutón impulsado por los Reyes Marinos invocados por Poseidón y con Urano hay que hacer no sé qué y entonces ya conseguimos acceder desde debajo hasta el propio Raftel. Yo creo que las armas ancestrales pueden andar por ahí también, porque a fin de cuentas son ancestrales, es decir, ancestro, pasado, con lo que con el siglo vacío tienen relación seguro y si tienen relación con el siglo vacío muy posiblemente con Raftel también la tengan. Así que yo ahí lo dejo, Nakamas. Y nada más, Nakamas, hasta aquí llegaría este debate, espero que os haya gustado, que os hayan planteado alternativas interesantes, que os hayan iluminado la bombilla y si tenéis otra alternativa que no hayamos comentado por aquí, pues tenéis dos opciones, o dejarlo en los comentarios o ir al tweet, este en el que he iniciado el debate y también dejarlo, dejar vuestra teoría, comentario, lo que queráis ahí para que todo el mundo pueda leerla. Y ya estaría, Nakamas, como siempre os digo, si os ha gustado, regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis, Nakamas. Un saludo y hasta el próximo vídeo.